de la fiesta del resucitado durante estos 50 días en este espacio miradas de fe junto a todos ustedes fieles seguidores que nos siguen de inmediato pasamos a saludar a nuestro reverendo padre ay padre cuánto tiempo padre alexander báez y nuestra hermana en cristo evelyn bernard estamos necesitados de saben estas cincuentenas que estamos viviendo así es así es y espero que también todos nuestros amigos televidentes estén pasando unos días realmente festivos con esta cincuentena de pascua 50 días de celebrar la resurrección hemos vivido la octava porque un día solo no era suficiente para vivir la resurrección la iglesia lo celebra como un único día durante ocho días y luego se prolonga a lo largo de 50 días hasta pentecostés por eso este tiempo es un tiempo de gracia que tenemos que aprovechar y que tenemos también que mostrar al mundo que cristo ha resucitado a través de nuestra vida a través de nuestras acciones de que él realmente murió por nosotros pero no se quedó en la muerte resucitó y también nosotros esperamos participar de la gloria futura de la resurrección amén pero vamos a pasar a la bendición inicial padre poner este programa en manos de papá dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo te damos gracias señor y te bendecimos por tu infinita misericordia porque nos haces partícipes de la alegría pascual te pedimos que nos des también el deseo de poder llevar a otros a los que están necesitados afligidos angustiados esta alegría y esta gracia de cristo resucitado en medio de su pueblo te lo pedimos por cristo nuestro señor amén amén y ahora sí el resumen semanal padre muy bien entonces la semana pasada estábamos hablando acerca de la resurrección todos estos días ese es el tema la resurrección pero la semana pasada hablamos justamente acerca de la aparición de cristo a los discípulos de maús es la aparición que el mismo día de la resurrección cristo hace ya cayendo la tarde dice que los discípulos de maús se iban nuevamente a su pueblo un poco desmoralizados porque ya habían perdido la esperanza que cristo había pasado por la cruz le habían enterrado y pensaban que ahí se había quedado todo sin embargo él se les hace presente y les muestra a través de las escrituras primero y luego en la fracción del pan es donde le van a reconocer en este camino de maús yo decía que estamos también tú y yo cada uno de nosotros en estos dos discípulos está cleofás y el otro discípulo no tiene nombre ahí pones el tuyo que tantas veces andamos por la vida y no reconocemos a cristo resucitado en medio de nosotros por eso hoy nosotros también nos alegramos de que de que la iglesia nos lleva al encuentro con cristo en cada eucaristía que celebramos en la palabra de dios que escuchamos en la adoración eucarística en la oración fraterna en la comunión con los hermanos ahí está cristo él dice ahí estoy yo en medio de ellos donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos y por eso también los discípulos de maús les reconocen justamente en la fracción del pan que es el signo de la eucaristía y van corriendo presurosos a decir a los demás que ellos también han visto al señor que no solamente maría magdalena las mujeres que recibieron el anuncio y la visión del ángel a pedro o a juan que vieron el sepulcro vacío sino que también ellos tuvieron este encuentro con el resucitado que no nos quedemos solamente añorando este encuentro con cristo físicamente porque a cristo le podemos encontrar cada día en los sacramentos en la palabra en los acontecimientos en cada momento está cristo allí y nosotros nos alegramos también con esta noticia veíamos cómo cristo había resucitado y no le reconocían y por qué no le reconocían porque tenía un cuerpo glorioso y decíamos también que se había aparecido a estos discípulos a las mujeres porque también cristo quiere hacer presente en medio de su pueblo que todos somos iguales que somos iguales en dignidad que no fue una resurrección despampanante de que todo el mundo le viera resucitar sino que fue algo oculto allí en la humildad cristo quiso también hacer presente su resurrección no así en la segunda venida dice que cuando vuelva ya no vendrá en la humildad sino que vendrá como juez y vendrá y todo ojo le verá dice la escritura él vendrá sobre las nubes y vendrá a juzgar a vivos y muertos pero no debemos tener temor del día del juicio porque si estamos con cristo dirá san pablo si con él morimos con él vivimos y con él también vamos a resucitar a tener vida eterna por eso en este programa vamos a seguir tratando justamente acerca de esto de la resurrección de cómo fue de por qué de esta forma que tiene que ver con nosotros esto en que nos afecta y es lo que vamos hoy a tratar también recordamos padre en la semana pasada que estuvimos hablando sobre lo que es el sentido de usted hizo mención de la eucaristía que se divide en dos partes también estuvimos conversando sobre eso hablamos de que la eucaristía tomado justamente de este texto de la fracción del pan está la parte de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística como la liturgia de la palabra también es un alimento por eso está como en una mesa que es el ambón de donde se proclama la palabra y luego esa palabra se hace carne donde en la mesa eucarística en el pan eucarístico que también en nuestras vidas tiene que hacerse carne por eso es importantísimo no perderse nunca todos los detalles de la eucaristía y en un momento hablamos acerca de eucaristía pero también queremos seguir tratando de esto de que ahí a cristo resucitado le vemos también en su cuerpo eucaristizado cristo resucitado y con él las apariciones que él tuvo tengo entendido que son cuatro cuatro pero que que sepamos nosotros verdad claro claro muchos dicen por ejemplo cómo es posible que jesús al resucitar no se le apareciera a su madre entonces es un incógnito no sabemos realmente el evangelio no nos habla de que se haya aparecido a su madre habla de que se apareció a maría magdalena se apareció también ya a los discípulos se apareció a los discípulos de maús se apareció nuevamente cuando tomás ya estaba presente se aparece a la orilla del lago de nazaret también de hecho vamos a ver un poquito este texto hoy que es un texto que ya el domingo pasado escuchamos en la liturgia un poco este relato y en los hechos de los apóstoles también vemos como los discípulos se reunían y entonces a qué se reunían entonces se reunían a la fracción del pan a las oraciones a la comunión también a compartir en comunidad eso vamos a ver el pentecostés cuando le dijo vayan y a lo que estén enfermos sanarán no eso fue ya en la resurrección en la pentecostés ya simplemente recibirán el don del espíritu santo que es la promesa que él hace cuando va al cielo en la ascensión que veremos más adelante no se alejen de jerusalén dice porque porque les prometió el espíritu santo que recibirían el paráclito el que les daría la fuerza para salir a evangelizar y de hecho de la mano conjuntamente también las iglesias celebramos eso el envío que muchas iglesias van a misionar sí 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 en parroquias exactamente de hecho en mi parroquia este año justamente ahora cuarto domingo se va a hacer la misión en principio se hacía todos los domingos de pascua pero a raíz del de la pandemia del coronavirus pues se suspendió pero ahora ya comenzamos a retomar nuevamente pero mi pregunta va del porque va de la mano con con lo mismo es la resurrección el envío exactamente él dice cuando les da el espíritu santo le da el espíritu santo y le dice también que vayan al mundo entero a proclamar el evangelio no simplemente quédense con el espíritu santo ustedes ahí que su suyo no sino que también propaguen esta buena nueva esta noticia entonces vamos a ver en los hechos de los apóstoles así nos da el tiempo antes de la pausa cómo cómo vivían esas primeras comunidades cristianas que hacían estas primeras que versículos está tomado vamos al capítulo segundo capítulo segundo hechos 2 sí en el versículo 42 vamos a leer 42 siguiente dice acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión a la fracción del pan y a las oraciones el temor se apoderaba de todos pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común y vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno palabra de dios en esta lectura de los hechos de los apóstoles dice que acudían asiduamente vamos a ver a qué acudían asiduamente entonces dice a la enseñanza de los apóstoles que es lo primero que vemos en la eucaristía la la palabra de dios exactamente tenemos la liturgia de la palabra que después tiene una explicación que es la humilidad que hace el sacerdote después dice a la comunión a la fracción del pan y a las oraciones entonces uno debería preguntar porque dice la comunión y la fracción del pan son dos cosas diferentes la comunión aquí se refiere a los bienes que es lo que vemos nosotros por ejemplo la iglesia cuando hace la colecta se hace la colecta y la colecta para qué es justamente para el sustento de la iglesia y para ayudar a los pobres después dice la fracción del pan que sería ya la parte de la eucaristía la comunión del cuerpo y la sangre de cristo y las oraciones de hecho en la liturgia nosotros vemos que hay siempre lo que se llaman las oraciones universales que hay cuatro que no pueden faltar que es por la iglesia dígase el papa los obispos salud temas por el mundo y por los gobiernos de la tierra por los que sufren y por la comunidad que está reunida son oraciones fijas de ahí para allá se añaden las que tienen pero esas cuatro no deberían faltar son las oraciones de los fieles exactamente esas cuatro no deberían faltar y por qué se llaman de los fieles porque será que se llaman de los fieles oraciones de los fieles difuntos no será no de los fieles de nosotros fieles que estamos en la iglesia exactamente dígame padre porque los que son infieles son los impíos no participan en esas oraciones y no vamos a llamar impíos bueno pero no vamos a englobar entre todos los infieles a a los impíos no claro no creyentes a los no creyentes porque también a las personas que no eran bautizadas al principio del cristianismo cuando llegaba ese momento de la oración de los fieles ellos no participaban porque porque aunque ya ellos creían aún no estaban bautizados entonces era solamente para los fieles para lo que había recibido ya el bautismo en este caso sería para los religiosos no los religiosos sino las personas que ya eran cristianos porque recuerden que había una preparación y los que se estaban preparando se llamaban catecúmenos era lo que se preparaban para recibir el bautismo los ya bautizados los que estaban recientemente bautizados se llamaban neófitos y ya los bautizados digamos de un tiempo son los ya cristianos porque ya se le daba el título de cristiano cuando recibían el bautismo por eso cuando llegaba ese momento que todos estaban reunidos los que aún no habían sido bautizados tenían que salir del lugar y entonces se iban con los catequistas que le seguían instruyendo y los demás que ya estaban bautizados entonces sí participaban de la oración de los fieles y de la eucaristía pero los primeros solamente se quedaban en la parte de la palabra eso entonces aquí vemos estas cuatro cosas que todavía nosotros la mantenemos en cada misa que celebramos la palabra la comunión de bienes la fracción del pan o la comunión y la oración son esas cuatro cosas que aún todavía mantenemos en la liturgia eucarística excelente ustedes están tomando nota bueno para eso si quieren comunicarse con nosotros a través del correo electrónico estamos como miradas de frd arroba gmail punto con cualquier inquietud pueden hacernos la saber a través del correo no se muevan continuamos con ustedes y Música Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Queremos también recordarle a ustedes que enviarle saluditos a Inmaculada TV que también transmite este programa. Así que antes de irnos a la pausa, queremos recordarle a ustedes que continuamos hablando sobre el tema de la resurrección del Señor. Padre, vamos a seguir indagando un poquito más y aprendiendo porque fueron muchas apariciones, de verdad que sí. Así es. Entonces, en esta próxima aparición que vamos a ver, esta tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, debe resonarnos, porque escuchábamos hace poco el domingo este Evangelio, dice así. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar, contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díseles Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla, por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso su vestido, pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díseles Jesús, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y, aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Bien, entonces Jesús toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decir por tercera vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en el pecho del Señor y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí hay varios detalles en este Evangelio. Primero dice que Jesús se manifestó por tercera vez. Recuerden que primero aparece con las puertas cerradas, no está Tomás. Después aparece con las puertas cerradas otra vez, está Tomás presente. Ahora a orillas del lago. Pero hay otras apariciones, veíamos. Pero estas son las que se hacen como al conjunto de los apóstoles. Entonces, en esta aparición, dice que estaba Pedro y menciona algunos nombres. Vamos a ver quiénes estaban ahí. Estaban los hermanos, los hijos de Cebedeo. Estaba Pedro. A ver quién más estaba. Está tú y estoy yo. Ahí es donde yo quería llegar. Y ya tú llegaste. Sí, aprendió la lección de la semana pasada, padre. Buena memoria. Buena memoria. Va mencionando los nombres de los discípulos. Dice, y dos discípulos más que no menciona el nombre. Ahí nos ponemos nosotros. Está bien, es un discípulo. Entonces, dice Pedro a los demás, voy a pescar. Y los demás contestan, vámonos contigo. ¿De dónde sacó Jesús a Pedro? ¿Dónde estaba Pedro cuando Jesús lo llamó? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, en la barca. Ah, a Pedro Jesús lo llamó desde el lago, la barca. Dice que le llamó y él dejando las redes, la barca. Se vistió porque estaba desnudo. Sí, pero es un chismo de adelante. Ah, ok. Entonces. Es que yo me recuerdo los detalles. Sí. Entonces, Pedro vuelve al lago. ¿Qué significa volver al lago, volver a las redes? O sea, es volver al lugar donde Dios te había sacado antes. Estamos contentos, Cristo resucitó, pero como que tengo siempre la tendencia de volver atrás. De volver a mi vida anterior. Retroceder. Retroceder. Vivir en el pasado. Exactamente. Y es la tendencia que muchas veces tenemos. Tanto es así, que muchas veces en nuestros pensamientos, como el demonio es tan sutil, nos engaña tanto, nos mete muchas veces cosas en el pensamiento del pasado. De cómo tenían que haber ocurrido, pero que no ocurrieron así. Entonces, uno muchas veces pierde el tiempo y dice, ay, yo debía hacerlo de esta manera o de aquello o de otra. Y muchas veces hasta fantasías tenemos de todo tipo, pero realmente es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque ya pasó. No lo hice así y ya no puedo volver atrás. Entonces, tenemos esa tendencia o quizá tú estás muy contento en tu grupo de oración, en tu comunidad, y de repente llegan los amigos con los cuales tú salías, que te ibas por ahí y que te incitaban también al pecado. Eran tus compañeros de pecado y quieren llamarte, que vuelvas atrás y vas a tener la tentación. Y vas a tener la tentación de decir, caramba, pero antes cuando yo no estaba en la iglesia, como que las cosas me salían mejor. Yo no tenía tanto sufrimiento, no le daba tanta mente a lo que me pasaba. Y ahora mira cómo me salen las cosas, ahora tengo este sufrimiento, ahora tengo que negarme a este o aquel placer que antes no me negaba y podía disfrutarlo. Entonces, está la tendencia de volver atrás, la tendencia de volver a lo de antes. Como dice Cristo en un momento al de la camilla, dice, toma tu camilla y vete a tu casa. La camilla para que siempre te recuerdes de dónde te sacó el Señor. Pues Pedro tiene esta tendencia y los discípulos le acompañan. Vamos a pescar y vuelven al mar, vuelven a la barca. Entonces, lo vamos a seguir explicando, porque ya están haciendo señas después de este corte. Así es, tenemos la tendencia de volver atrás. Pero tenemos la tendencia de pautar para continuar con ustedes. No se muevan. Si quieres sentirte así, fresca, juvenil, espectacular, así como estoy yo vistiendo, de Habitual Garment, te invito a que visites nuestra página, arroba Habitual Garment en Instagram. Tienes cosas fabulosas para ti, atuando fabulosos así como este. Así es que ya sabes, en Instagram, como Habitual Garment. Gracias por mantener la sintonía con su programa Miradas de Fe. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre el Evangelio de San Juan 21, donde el Señor hizo varias apariciones, donde habían dos que no se sabían dónde estaban, pero sabemos que somos tú y yo. Así que, Padre, vamos a seguir detallando este Evangelio. Muy bien, entonces, Pedro y los demás dicen que suben a la barca y estando en la barca, pescando, dicen que no pescaron nada. Se repite el mismo acontecimiento de la llamada que hace Cristo a Pedro al principio. Dicen que estaba Pedro bregando en el mar, Cristo sube a la barca y desde allí enseña a la gente y luego le dice, remamar adentro y tira la red a la derecha de la barca. Señor, he estado bregando toda la noche y no he pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Y dice que la sacó llena de peces. Ese es el acontecimiento que impacta a Pedro. Un paréntesis, perdón. Es decir, cuando Jesús llama a Pedro, que regresa a la barca. En ese momento, entonces, Pedro, en ese momento fue que no pudo pescar, no consiguió pescar. ¿De este Evangelio me dice o al principio? No, no, del que estábamos hablando antes de ir a la pausa. Ya. Pero es para saber si realmente, como el Señor Jesucristo lo llama y él regresa en la primera instancia, cuando él la llamó, en ese momento fue cuando él tiró y no pudo pescar. No, aquí aparece este detalle. En la primera llamada, como decía anteriormente, Cristo sube a la barca de Pedro, que ya está, digamos, recogiendo todo porque no pudo pescar nada. Sí, perfecto. Desde allí enseña y después dice, ve y tira la red. Y ahí la tira y la saca llena de peces. Ah, ok. Y luego le dice, te haré pescador de hombre, ven y sígueme. Ahora, el acontecimiento es que igual van a pescar con Pedro y los demás, no pescan nada, y Jesús está en la orilla, todavía no está con ellos, está en la orilla. Y entonces, desde la orilla, Cristo les dice, muchachos, no tienen pescado. Tienen las redes hacia la derecha. Pero dice que cuando tiran las redes, la sacaron llena de peces, 153. Entonces, Juan dice, es el Señor, les reconoce. Y yo me imagino que en ese momento a todos le vino a la memoria el acontecimiento pasado, ¿verdad? Y entonces dice que cuando tiran las redes, que las sacan llena de peces, dice, especifica, 153 peces. A mí me llama la atención eso, padre. ¿Por qué ese número? Porque el número, según se ha estudiado, se dice que en ese momento eran las naciones conocidas en el mundo, en ese, digamos, en Palestina, digamos, ¿no? 153 naciones, o sea, quiere decir todas las naciones del mundo. Es lo que quiere significar. Sí, porque luego todo lo dice. Porque no es un número per se, sino las naciones de ese tiempo. Exactamente. Entonces, cuando la tiran dice que eran peces grandes, también dice. Y aunque eran grandes y eran 153, no se rompió la red. O sea, fíjense ustedes todos los detalles que da a Juan. Pero eso tiene otro mensaje. Exactamente. O sea, pueden ser muchos y grandes, pero la red nunca se rompe. ¿Y cuál es la red? La red es la evangelización. La evangelización. Es la evangelización. Tira la red y la saca llena de peces. O sea, son todos los hombres de la tierra. Por eso Cristo viene no solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Y otro argumento es que viene como haciendo la síntesis de todo lo que estamos hablando. Es cuando le dicen, te haré pescador este hombre. Exactamente. Porque yo misma me preguntaba, perdona Evelyn, 153. O sea, ni bien yo sé la fecha de nacimiento de mi tatarabuelo y ellos saben la cantidad de peces que se pescaron. O sea, era como incomprensible. Así es. Si es que cada pez representaba entonces una nación. Una nación, exactamente. Entonces, dice que siendo tanto, no se rompió la red. O sea, que la evangelización debe continuar. Y vamos a traer cada día más hombres. Y por eso después ellos también salen con ese ímpetu de ir a evangelizar. Y entonces dice que lo subieron a la barca. Ya digamos, la red, los peces dentro de la barca. Recuerden que los peces viven en el agua. Tú los sacas del agua, los subes en la barca y ¿qué pasa con el pez? Se mueren. Aquí es lo contrario. La red se tira a donde tú crees que tienes vida. Como dice la gente, me estoy dando vida, entre comillas, ¿no? En el mundo pagano, en el pecado. Te sacan de las aguas, que no son aguas de vida, son aguas de muerte. Y te suben a la barca. Quiere decir que Dios te da una vida nueva. ¿Y qué es la barca? ¿Qué es la red? En definitiva, la iglesia es la barca. Y donde tú vas a tener vida no es en ese mar que tú navegabas y pensabas que estabas bien allí. No, es en la iglesia donde tú vas a tener vida y abundancia. Te vas a tener oxígeno de verdad. Exactamente. Es en la barca. Entonces, dice que Pedro, al escuchar, es el Señor, dice que estaba desnudo. Entonces, se puso su vestido y se lanzó al mar. ¿Por qué Pedro se lanza al mar? Deberíamos preguntarnos también. Él era muy de impulso. Era impetuoso. Entonces, él como que pensó por decir, yo voy a llegar primero nadando que esperando que llegue la barca. Te dan cuenta, encima la barca está llena de peces y va a pesar de más. Puede ser así el compromiso. Exactamente. Entonces, se tira al mar para llegar a donde está el Señor. Y dice que encontraron unas brasas. O sea, ya Cristo tenía un almuerzo en preparación. Dice que había unas brasas puestas allí y un pez sobre las brasas. Entonces, les invita a almorzar. Todavía no le llaman como conocido. Entonces, dice Juan, nadie se atreve a preguntarle nada. Pero sabían que era el Señor. ¿Y por qué no sabían, o sea, físicamente, si ya le había mostrado las llagas de las manos, el costado que había mostrado también por lo de la aparición cuando también está Tomás? Porque su cuerpo, ya hemos dicho en otras ocasiones, tenía un aspecto diferente. Tenía un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado. Por eso nos dirá también el apóstol San Pablo que uno siembra. Vamos a ver en la carta a los corintios. Después vamos a volver al evangelio otra vez. Vamos a ver este texto. A ver si me acuerdo. En la carta a los corintios, San Pablo toca este tema. Dice, Si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si estáis todavía en vuestros pecados, por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán todos mueren, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Porque debe Él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos dice San Pablo acerca de la resurrección de Cristo. O sea, si no resucitó, vana es nuestra fe. Nosotros somos aquí unos embusteros que estamos diciendo que Dios hizo cosas que realmente no hizo. Y dice, ¿y cómo resucitarán? Dice, primero es Cristo, Él es la primicia. Y después los de Cristo, los que estemos con Él. Y después al fin, cuando se haya destruido la muerte, está hablando ya del juicio final. Recuerden que ya hemos tratado este tema de que existe la muerte. Después de la muerte hay un juicio que se llama el juicio particular. Y después existe el juicio que ya es el juicio final. Donde ya no habrá nunca más muerte. Donde ya no existirá más el purgatorio. Sino que solamente existirá el infierno o el lago de fuego que abre el apocalipsis. Y el mundo nuevo en la eternidad con el Señor. Entonces, Cristo es la primicia de la resurrección. Por eso dirá también San Pablo. ¿Y cómo resucitan los muertos? Pues ya sabemos, está diciendo, Cristo resucitó. El primero de todos. También nosotros vamos a resucitar. ¿Y cómo resucitó? Dice, uno siembra una semilla, por ejemplo, de trigo. Y no nace una semilla de trigo. Sino que nace una mata de trigo. Se siembra un cuerpo mortal y resucita uno inmortal. Se siembra corrupción y resucita incorrupción. O sea, el cuerpo de Cristo, este cuerpo humano, igual que el tuyo, igual que el mío, murió. Lo enterraron. Y al resucitar, ese cuerpo fue transfigurado. Por eso dice que no les reconocían. Porque tenía un cuerpo transformado. Pero cuerpo, tanto así que él come. Le hace ver. O sea, cuando le dice a Tomás, mete aquí tu dedo, mete tu mano. Es para decirle, oye, yo no soy un fantasma. Yo tengo un cuerpo que puede atravesar la puerta, porque estaba la puerta cerrada, ciertamente. Pero es un cuerpo, un cuerpo material. Y así también lo vamos a tener nosotros en la resurrección. No es igual, claro. Pero sí un cuerpo transformado en los santos. Hay un cambio. Sí, pero en los santos todavía falta algo. Es como decirte el episodio de la transfiguración. Cuando el Espíritu se transfigura, está dando una primicia de lo que será a futuro. Es como ya diciéndole, mira, esto es lo que va a suceder. Entonces, por eso dirá también San Pablo, en la misma carta a los Corintios, en el mismo capítulo 15, él dice que nuestros cuerpos serán luminosos, así como los astros del cielo. Las estrellas alumbran con una intensidad y el sol y la luna alumbran con otra. Así también serán nuestros cuerpos. Y nos lo mostró en el pasaje cuando Elías, en la trechosa. Exactamente, exactamente la transfiguración. Esto está, me encanta, de verdad. Es fascinante porque cada día uno aprende más. Así es que ustedes continuamos. No se muevan. Y recuerden nuestro correo electrónico, miradasdfrd, arroba gmail.com. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir con nosotros. Aquí vamos a seguir conversando sobre las apariciones de Jesús ya luego de su resurrección. En este capítulo 21 del Evangelio de San Juan, no simplemente se queda en el detalle de que apareció, de que sacaron los 153 peces, de que comieron con Jesús, sino que hay algo más. Dice que después de haber comido, Jesús le pregunta a Pedro. Esta triple pregunta, que es impresionante. Recuerden que Pedro negó a Cristo tres veces. Y tres veces le pregunta que si le ama. Exactamente. O sea, hubo una triple negación y ahora hay una triple afirmación de amor. Pedro, ¿tú me amas más que esto? Pedro, ¿tú me quieres? Pedro, ¿tú me amas? O sea, esa... Tú lo sabes. Exactamente. Esa afirmación de que, Señor, yo te quiero. Señor, yo te amo. Señor, tú lo sabes todo. O sea, él como que ya se dio por vencido, ¿no? Yo te quiero, yo te amo, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Cuando ya la tercera vez le dice así, ya Cristo como que dice, bueno, ya está confirmado que tú eres el que vas a llevar delante mi iglesia. Apacienta a mis corderos. Apacienta a mis ovejas. Pero también le dice una cosa. Me dice a Pedro, cuando van de camino, Pedro dice que mira hacia atrás y ve al discípulo al que Cristo amaba. ¿Cuál era ese discípulo? Era San Juan. ¿Qué le sigue? Porque Cristo llama a Pedro. Pedro va contento. Y de repente viene otro atrás como para decir, ven acá. Pero fue a mí que me llamaron a mí solo. ¿Y este qué? Como dice el mismo, ¿y este qué? Se llama a mi padre también. Yo siempre, me llamó mucho la atención, perdone, me llamó mucho siempre la atención el personaje de Pedro. Porque aún siendo Pedro como extrovertido, vamos a decir en nuestro lenguaje, movido, que se mueve, el Señor puso ojo en él. Y eso es como una enseñanza para nosotros los padres que no deja a tus hijos. Aunque entiendan que se mueve, no lo dejes porque tú no sabes. Si en ese niño que viene creciendo hay un servidor muy grande para el Señor, porque mira la encomienda que Jesús, que el Señor pone a Pedro. Y era porque siempre estaba introvertido. Incluso aún negándolo. Porque muchas veces eso nos pasa a nosotros, que por temor lo negamos con algunas acciones al Señor. Y por encima de todo eso, mira la responsabilidad. Y lo más lógico es que Jesús pusiera a Juan al frente porque era el discípulo amado. Sin embargo pone a Pedro uno que le negó tres veces porque ahí también se hace presente la debilidad humana. Que Cristo no ha querido una iglesia perfecta aquí, los que no mueven una paja, no, no. En gente sencilla, pecadora, que tiene debilidades igual que cualquiera. Por eso Pedro es el que se pone al frente. Entonces Cristo le dice a Pedro, le ha encomendado una misión. Apacienta a mis ovejas, a mis corderos. Pero también le dice a Pedro, cuando eras joven, tú ibas donde querías. O sea, eres impetuoso, tienes fuerza. Por eso Pedro saca una espada, le corta la oreja a uno cuando van a apresar a Jesús. Pero dice, yo voy a dar mi vida por ti, Pedro. Y sin embargo Cristo dice, cuando eras joven ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, alzarás tus manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Y dice el Evangelio de San Juan, dice, especifica, hablaba acerca de la muerte que Pedro iba a sufrir. Porque Pedro no quería sufrir. Cuando ve el momento de la cruz, niega, huye. Y sin embargo, ¿cómo termina Pedro? Muere también en una cruz. Hay muchas personas padres que lo asocian con la vejez. Sí. No, de hecho está eso. Y lamentablemente cuando ya tú no te puedes manipular. Claro, pero aquí estamos hablando también en sentido espiritual. Sí, exacto. Cuando tú eras joven tenías mucho ímpetu. Tú creías que tú te la sabías todo, va donde quiere. Y cuando seas viejo, vas a tener que dejarte gobernar por otro. Exacto. Y yo muchas veces digo, la gente dice, cuando uno se pone viejo, se vuelve niño. No, no. Un niño, si se porta mal, tú le das una pela. Pero a un anciano tú no le puedes dar una pela. No. O sea, es todavía peor todavía. Te das cuenta. Porque el niño tú lo manejas. El anciano de repente dice, pero tú no eres mi mamá. Yo soy la mamá tuya. Quizás te puedo decir tu mamá ancianita, ¿verdad? Sí. Y tú me tratas como que si yo fuera tu hija. Eso sucede muchas veces. Entonces, Pedro, ¿qué le está diciendo Jesús con eso? Una vez que tú madures, que ya llegues a esta adultez en la fe, entonces te dejarás llevar por el Espíritu. No donde tú quieres, sino donde el Espíritu te lleve. Tú no querías sufrir, no querías ir a la cruz. Fuiste capaz de negarme por no sufrir. Pero ahora, cuando ya seas adulto en la fe, ya no pondrás resistencia. ¿Por qué? Porque te dejarás llevar por lo que quiere Dios, no por lo que quieres tú. Y es el combate que tenemos también nosotros. Muchas veces sucede hasta con la gente que es muy, muy de iglesia. Que de repente un hijo dice, oye, yo siento que Dios me llama a entrar al seminario. Y la persona, oye, caramba, mi hijo. Rehusan, rechazan. Y se rehúsan. Y mucha gente que incluso hace pastoral por las vocaciones y que tiene sobre para ayudar al seminario. Pero si me tocaron mi hijo, oye, ahí como que se echan para atrás. Y es esto, o sea, no es lo que yo quiero. Es lo que quiere a Dios. Y eso es lo que Dios nos llama a todos nosotros, al igual que a Pedro. Cuando eras joven, iba donde querías. Cuando eras viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Y Pedro era una persona temperamental. Así somos muchos también en la iglesia. Yo muchas veces he hablado, que he dicho, por ejemplo, el niño, tú dices, ahora vamos a bañarte. Y lo bañas, lo metes en la tina, lo bañas. Ahora levanta la mano, le pones la toalla, lo seca. Ahora levanta los pies, le pones el calzoncillo, las manos, le pones la franela. Lo viste, dame la mano y lo lleva. Y muchas veces va llorando. Pero tiene que ir. Porque el adulto lo lleva. Así educamos a los hijos en la iglesia. Así también. Así me educaron a mí. Claro. Hasta que uno mismo tenga el compromiso. Exactamente. Entonces, dice Pedro, cuando mira hacia atrás y ve a Juan, dice, señor, maestro, ¿y este qué? O sea, ¿qué viene este? Si fue a mí que tú me llamaste. ¿Qué pinta ese? Exactamente. ¿Qué es lo que pinta este? No tiene vela en este entierro. Exacto. Y sin embargo, Jesús le sorprende con esto. Dice, y si yo quiero que se quede, ¿a ti qué? Exacto. Y especifica el evangelio, dice, se corrió el rumor entre los discípulos de que este discípulo no iba a morir. Pero como Cristo dijo, si yo quiero que este se quede, ¿a ti qué? Entonces pensaban que Juan iba a estar vivo cuando Jesús viniera por segunda vez. Pero el mismo especifica, recuerden, que ese personaje de quien se habla es el mismo que escribe el evangelio. Y él dice que no se trataba de que no iba a morir. De hecho, Juan, de todos los apóstoles, de los doce, murieron todos martirizados. Dieron la vida por el evangelio. Creo que solamente uno. Juan es el único. El único. El único que sufre el martirio porque sufrió el martirio. A Juan lo martirizaron, pero no murió en el martirio. No murió en el martirio. Juan murió de viejo. O sea, ¿qué era lo que Cristo estaba diciendo con esto? Que él sería el último testigo de San Juan. Sería el último testigo que daría a los demás que iban a venir detrás el testimonio de la resurrección. De hecho, se dice que cuando se muere el apóstol San Juan, se cierra lo que la iglesia llama la revelación. O sea, los escritos que hoy tenemos en la Biblia, por ejemplo, ¿quién podía ser testigo y decir, sí, eso Cristo lo hizo, sí, esto, sí, pero aquello no? No, Juan, porque fue el último que quedó entre todos los apóstoles que estaban allí viviendo con Jesús. Y se dice que cuando Juan ya estaba viejecito, dice que su comunidad, la comunidad que formó, la comunidad cristiana, le pedían consejos y él le daba consejos, pero que en última instancia él simplemente decía, amense los unos a los otros. Padre, está bien toda esa explicación que usted nos está dando, pero ¿por qué entonces ellos, que eso yo a veces no lo comprendo, tenían que morir martirizados? Recuerda que cuando Jesús dice a los hijos de Cebedeo, dice que ellos querían estar a la izquierda y a la derecha. Bueno, sentarse a la izquierda o a la derecha no me toca a mí, para quien el Padre se lo está reservado, pero tomar el cáliz que yo voy a tomar, que dijeron, sí, estamos dispuestos, significa pasar también por el martirio. Recuerden que ellos, los primeros, eran los que contagiaban a los demás. Si yo quiero que el contagio se detenga, ¿qué tengo que hacer? Cortar en la cabeza a los que llevan el contagio. Es como las películas de los zombies, ¿verdad? Que el zombie está allí y si te mueres tú te conviertes en zombie también. Tenemos que matar a todos los que están contaminados para que nos sigan contaminando, eso pasaba con los apóstoles. No, es que si lo traemos a la vida de fe, de nosotros, ya cuando uno decide seguir los caminos del Señor y ese compromiso que uno tiene, ya tu entorno, familia y eso, ya te ven de otra manera y muchas veces por eso sufrimos, muchas veces somos humillados por eso, porque hemos decidido seguir al Señor y eso realmente lo que vivimos. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Bueno, pero sí, seguimos a Cristo, aunque tiene una controversia esa canción, pero estamos resucitados. Y en esa resurrección del Señor es que quiero que te quedes, que seas un cristiano viviente, que de verdad el Señor esté en ti y que lo demuestre en cada accionar. Así es que lamentablemente estamos ya concluyendo este programa de hoy, pero el Padre va a dar una bendición, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Esta bendición que realmente nos dé a todos, también a mí, que nos dé a todos esta alegría pascual y también la valentía de ser testigos de Jesucristo, hasta el punto, como los apóstoles, hasta el punto, incluso, de dar la vida. Así es. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios me bendiga. Hasta la próxima. Gracias.